¿Te habría colocado una corona en la cabeza? Levantaremos la atalaya para que domine el niño, destruiremos casas si es preciso. Nos ha dejado un emporoño. ¡Enanos! Adiós, grande elfo. Los Anillos de Poder, temporada 2, episodio final. Vámonos, el resto de la serie está en el comentario fijado. Empezamos en Enanolandia, donde Durin va a buscar a su padre que ha inflado a hostias a una cantidad importante de enanos que por alguna razón no pudieron engancharlo entre todos. Y se mete solo a la mina, lo cual me hace preguntar, ¿por qué carajos han hecho volver al ejército entero si pretendía ir solo? Allí el rey le está pegando un muro y Durin apela a su fuerza para que se quite el anillo. ¿Te acuerdas de cuando yo era un ranapuejo? Le echábamos un pulso. Me dejabas levantar la mano. Y entonces la estampabas contra la mesa. El discurso muy bonito, pero... ¿Qué haces apelando a su fuerza física en lugar de a su fortaleza mental o a sus principios y nobleza? Pero al padre se la suda y rompe la pared para encontrar Mithril. Y de nuevo, como ocurre rara vez en esta serie, esta es una escena que podría funcionar. Pero todo lo que ha llevado a ella ha sido mierda, por lo que el resultado se siente tan forzado como el inicio. Debería haberse dedicado tiempo a esta parte para ver una transformación progresiva en el rey enano y cómo la relación con su hijo va cambiando. Esto lo que pretende es que sienta algo que la serie no se ha ganado. Ah, y también... Que sí, que ya te vimos. Que te gusta imitar el trabajo de otros. ¡Mierda! Encima el que salga el Balrog aquí destruye la idea que se tenía de Moria y cómo este ser era un castigo por la avaricia de los enanos. Ahora es solo cosa de un enano que estaba poseído por un anillo maldito. Además de que uno se pregunta, ¿qué van a hacer ahora que ya saben lo que hay ahí abajo? Porque no tiene mucho sentido que sigan picando cuando ya saben las consecuencias que hay. Y otra cosa, no se supone que el Mithril aleja el mal. ¿Por qué el Balrog puede pasearse por ahí como si nada entre las vetas? ¿O es que como en esta serie el Mithril surgió en parte por un Balrog, estos tienen inmunidad? En fin, que Durin carga contra el Balrog que se lo manda al carajo. Por cierto, recalco lo divertido que es como hay defensores de esta serie que, como los falsos fans que son, tratan de defenderla diciendo que las películas de Jackson están cargadas de errores. Mientras la serie erroñosa no para de imitarlas. ¡Porque ese diseño es el de las películas! En ese momento, el rey se quita el anillo porque... Le dio un flus. ¿Por qué ahora? Es como si quisieran vender que es por ver a su hijo herido, pero ni siquiera está tan mal. Y él lo golpeó en el otro episodio. ¿Por qué no parece importarle? Nunca te dije levantar la mano. Eres tú que te hacías fuerte. No vais a conseguir que esto funcione. No podéis hacer que esto sea emocional cuando todo lo que condujo hasta ahí está mal escrito. Y cortamos al opening para pasar a nuestra parte favorita. El viejo espacial que sigue buscando su bastón y ha llegado donde los hobbits del desierto. ¿Cómo ha llegado hasta ahí? Estaba donde la prueba esta de los árboles. ¿Por qué hay una tortuga ahí en medio? ¡Oh, Dios mío! ¡Que Yugi ha invocado al mago oscuro ahí! Porque si no nos explica que lo está esperando. ¿Cómo supo que vendría? Bueno, os voy a resumir la conversación. Sabía que vendrías, viejo amigo. Éramos cinco y tú nos convenciste para venir a derrotar a Sauron, viejo amigo. Yo te daré respuestas, viejo amigo. He mandado a estos psicópatas a que traigan a tus amigas, viejo amigo. ¿No te parece bien? Y entonces todos los hobbits salen porque... ¡Mirad, el mago oscuro! ¿Y si tú derrotaras a Sauron, te bastaría con eso? Acompáñame y con el tiempo los dos seremos sus sucesores. ¿Y ya está? Tanta historia con el rollo de... Soy bueno. Para ahora ponerse en plan, vamos a ser los señores oscuros, viejo amigo. Pero como no Gandalf le dice que no, pues el mago oscuro está en plan, venga, mato a todos tus amigos y seguro que así ves lo guay que soy, viejo amigo. Ya en serio, ¿cuál es el objetivo de este tío? ¿De verdad quiere que el viejo espacial se le una o es todo mentira? Si es lo primero, ¿por qué dejó que Skeletor fuese a matarlo? ¿Y por qué envió a la... A buscarlo pensando que era Sauron? Además, ¿por qué este sí recuerda todo? Mira ya que más da. Que el mago oscuro le tira pedruscos encima a los hobbits y se va. Pero entonces el viejo espacial recuerda las palabras de Tom. ¡Eres un Jedi, Gandalf! Y ya está, los hobbits se salvan. Eh, Rey hizo lo mismo con menos entrenamiento. En fin, ¿recordáis cómo se dedicó una buena parte del episodio 6 al juicio de Elendil y a la reina y su colega el tentáculos? Bueno, pues vale mierda porque ahora Trump dice que es satánica y que todos los fieles son traidores y hay que detenerlos. Y nadie se levanta. ¿Cómo? Con todo lo que ha hecho este tipo. Y parece que al pueblo no le importa. Que anda pateando puertas en plan nazi y arrestando a media ciudad. Pero eh, que al menos tiene algo para probarlo. Un documento. Pero, ¿qué dice ese documento? ¿Qué dice ese documento? ¿Sauron? Y ya está. Tiene un documento que dice Sauron. Irrefutable. Es que ni le ha dado tiempo a leerlo todo. ¿Qué cojones? Hazle counter con otro documento. Uno que diga que los héroes que donan al canal son gente espectacular. Eso siempre está bien. Bueno, que la asquerosa parece que aún tiene un poco de conciencia. Y le avisa a su padre para que escape. ¿Te ha costado, eh? ¿Te has dado cuenta de que el otro es malvado? ¡Tonta que destonta! ¿Hay algún fiel ahí dentro? No, circula. ¿Quieres que informe a Arfarazón de tu insolencia? Circula. Nada sospechoso por aquí. Pues el Endil va a buscar a la reina para llevársela al oeste. Porque allí hay fieles. Y por alguna razón, Tram no tiene poder ahí. ¿O cómo funciona? Porque iba a ser seguro en el oeste si seguís en Númenor. Aquí había fieles y les ha sudado la polla. Igual la reina no quiere ir. ¿Y dónde está el mío? Si no con vos. Se llama Narsil. Ok. Menuda manera más simplona de presentarte un objeto tan importante. Es como si se hubiesen olvidado y la hubiesen puesto aquí con calzador. No hagas la referencia, ahora vale mierda. Ah, y se me olvidaba. Allí hay fieles. Mi hijo Anarion entre ellos. O sea que le queda otro hijo que no habíamos visto y que no se nos ha mencionado. Lo cual es curioso porque en otro episodio la perra de su hija dijo que habían perdido a toda su familia. Y resulta que aún tiene a otro hermano más vivo. ¡Consistencia! Y cortamos a Ereion donde los orcos están invadiendo. ¿Y por qué siguen disparando las piedras misil? ¿Y por qué ya no les afecta el sol a los orcos? ¿Y qué carajo está haciendo este elfo? Se ha tirado al suelo para seguir usando el arco en lugar de sacar un arma cuerpo a cuerpo. ¿Y quién ha matado a este? Pero no pasa nada porque Galadriel está ahí evacuando a la gente. Cosa que tendrían que haber hecho antes. Que tienen un túnel que va hasta atrás de la ciudad. Si lo hubieran hecho antes igual y ni los hubieran descubierto los orcos. ¿Cómo los han descubierto? ¿Y cuándo? Porque como lo supieran desde el principio esta batalla es 10 veces más estúpida de lo que pensábamos. Bueno, que Galadriel negocia usando los nueve anillos como cambio. Aunque los orcos no deberían saber de la existencia de estos por lo que no valen nada para ellos. ¿Y qué era lo otro? ¡Ah, sí! Galadriel, podrías esperar alejarte siquiera 10 metros antes de entregar los anillos que te dejó Kelebrimbor mientras dabas su vida para que escaparas con ellos. Cortamos para ver cómo Sauron le está tirando flechas a Kelebrimbor. Pero mira lo que te has hecho. Acaba de mandarse un que no te pegues. Diría algo sobre eso, pero me está distrayendo el hecho de que para ser el señor oscuro con sus múltiples superpoderes, Sauron no es muy original en sus torturas. ¿Alguna vez has visto orcos en el fragor del combate? Los invade un arrebato. Unas ansias de sangre. ¡Sí! Unas ansias de sangre por proveer para su familia. No puedes soltar esto. Después de soltar esto, otro. Los anillos de poder te destruirán. Preveo que uno solo resultará ser tu total perdición. Se ha visto las películas. ¡Estás jodido! Total, que Kelebrimbor lo llama sombra de Morgoth. Sauron se cabrea y lo mata. ¡Qué poca paciencia! Y en ese momento aparece el orco de bien, a pesar de que lo vimos que se quedaba atrás en el capítulo anterior. ¡Eres Sauron! Tengo muchos nombres. ¡Puta madre! Literalmente le ha dicho eso a todo el que lo ha pillado. ¡Invéntate una frase nueva! Cortamos al pueblo de los paletos, donde Númenor acaba de llegar. En fin, ¿por qué y por qué? Ni siquiera me voy a parar en esto. Solo dejo el por qué. Este es Cío. Su madre era Bronwyn. Claro que sí. ¿Y tú quién eres? ¡Puta madre más del inútil! ¿Por qué tratas así a la gente de la que quieres aprovecharte? Y más importante... Levantaremos la atalaya para que domine el río. Destruiremos casas, si es preciso. ¡Tenemos que construir aparcamientos! ¡Derrumben el hospital! Estos personajes se han convertido en un chiste. En fin, ¿qué se encuentra con Isildur? Y parece que todo va bien, pero... Ahora mi padre es rey y al tuyo lo buscan por traición. Podría haber sido peor. Si me hubieran hecho caso, ese idiota estaría muerto. ¿Por qué es tan innecesariamente malvado? ¡Esto parece una parodia! Y pues el tonto amenaza Isildur y comunica que ahora esto es propiedad de Númenor. Y el que quiera quedarse tendrá que pagar con madera. ¿Por qué no pueden talar ellos los árboles? Cortamos con Galadriel, que va a ver a Adar, el cual está... ¿Rezando o sufriendo una resaca del carajo? Bueno, que Galadriel ahora quiere liarse con Adar. Y resulta que este se ha puesto el anillo. Lo cual lo ha transformado en elfo, que es más elfo que la mayoría de elfos que hemos visto en esta serie. Y Galadriel está cachonda. Le ponen los guaperas malvados. Y además parece que a Adar le ha hecho... No sé. Verbinlan Saga y ahora es Thorfin y no tiene enemigos. Solo busca la paz. Excepto por Sauron. A ese que le jodan. Así que llegan a un acuerdo en el que promete volver a Mordor y vivir en paz después de matar a Sauron. Y todo parece que va a salir a pedir de Milhaus. Ok, a ver... O sea que ahora los orcos sirven a Sauron. No hay más explicación. Lo último que vimos fue el orco de bien hablando con Sauron. ¿Por qué ahora de repente todos traicionan a Adar? Ni siquiera es que solo sean algunos y haya un conflicto interno. Es que de repente todos obedecen a Sauron. Hasta los que estaban con Adar. Joder, hasta los orcos son chaqueteros en este mundo. Por cierto, Sauron está ahí. Lo planeaste desde el principio. Por favor. Me tienes en demasiada consideración. Hasta la serie te lo dice. ¡Qué pelotas! Y la pelea empieza. Sauron materializa una espada en la mano y se niega a usar el genjutsu que usó las otras veces. Aunque sí se anda transformando en medio de la batalla. Pero parece más una forma de burlarse de ella en plan persona que imita cómicamente tu voz de forma infantil. Solo hay un punto donde se transforma en Celebrimbor que parece que quiere joderle la mente. ¡Pero hasta ahí! Y ni siquiera dura mucho. Mientras tanto, parece que han atrapado al rey elfo y a Elrond. El rey trata de esconder el anillo dándole la vuelta. Genio. Y el elfo cordial lore está perfectamente. ¡Cómo no! ¡Porque está vivo! Aún dejando de lado como terminó el episodio anterior, Sauron dijo antes a los orcos que matasen a todos menos a los líderes. Y este no era parte del ejército siquiera. Literalmente solo están salvando a los personajes importantes y a tomar por culo. No preguntes. El guión lo ha dicho y ya está. ¡Van a calzón quitado! El caso es que hay un orco que va a quemar los escritos de Celebrimbor. A pesar de que a Sauron le vendrían muy bien para su proyecto de anillos mágicos. La gente es estúpida sin remedio. Volvemos a la pelea con Galadriel y Sauron. Y... Joder, qué mierda. Entre la escenita esta, donde Sauron se transforma en Halbran otra vez. Y Galadriel se queda como... ¡Ay, pero qué guapo! Y esta otra donde Sauron le aparta la espada. Pero acto seguido, deja que la vuelva a agarrar. En fin. Sé lo que piensas. La puerta sigue abierta. Sí, Sauron sigue tirándole los trastos a Galadriel. ¿Pero qué le contestará ella esto último? La puerta está cerrada. ¡Guión espectacular! Al menos está mejor que... No lo soy. Siguen peleando hasta que Sauron la apuñala con la corona. Y aprovecha para simpear un poco más. Te habría colocado una corona en la cabeza. Toda la Tierra Media se hubiera postrado de rodillas. Para venerar la luz de su reina. Si es que estos incels... Total, que Sauron consigue los anillos. Y todo parece perdido cuando... Y dale con avisar, es que no aprenden. ¡Enanos! Resulta que los enanos han llegado por a saber dónde y... ¿Sabéis lo que es una formación? Pero igual Sauron aprovecha para mandarle mensajes telepáticos a Galadriel, pidiendo su anillo. ¿Estás ahí delante? Habla desgraciado. Eres como esos adolescentes que mandan un whatsapp estando en la habitación de al lado. ¡Oh, qué carajo! ¡Quítaselo directamente! ¡Qué ganas de forzar una escena! Pero Galadriel dice... ¡No! Y se tira por un precipicio. ¿Cómo coño va a sobrevivir a eso? ¡Al menos Elrond cayó sobre agua! Pues los orcos están desbordados. Literalmente el ejército enano es más poderoso que el de los elfos. Y Sauron mata al orco de bien. ¿Por qué no? Y los elfos relevantes van a buscar a Galadriel. Su mismo espíritu inmortal está siendo arrastrado hacia el reino de la sombra. ¿No creéis que ya habéis hecho suficientes referencias a Yu-Gi-Oh? Pues eso, que Galadriel se muere porque le han infectado el alma. Lo de la caída... nada. Unas agujetas y ya está. ¡Pero no pasa nada porque tienen anillos! Cortamos con los hobbits que se van de excursión a fundar la comarca. Mientras el viejo espacial se queda a entrenar con Kaiosama. No sin que antes el intento de Sam dé un discurso sobre cómo hay cosas que no pueden arreglarse. Aunque estos son casas. Sí que se puede. Y vemos cómo Isildur vuelve a Númenor. Mientras el Endil se larga y a la reina la van a juzgar. Otra vez. Muchas gracias, grande elfo. Su puta madre. No puede ser que de verdad vayan por ahí. Adiós, grande elfo. Eh, el otro es disminuido. ¿Cuál es tu excusa? ¡No sorpresa! El bastón que buscaba estaba ahí. Ok. Y vuelve junto a Tom. Ha sido todo una prueba, ¿verdad? Otro de tus acertijos. Debía escoger la amistad y no el poder. ¿Qué? Literalmente te dijo que abandonases a tus amigas. ¿Cómo sabías siquiera que llegarías hasta ellas? ¿Y si te hubieras unido al mago oscuro, qué? ¿De verdad Tom se arriesgó a tener más gente en el lado oscuro? ¿O qué carajo? ¿Se arriesgó a que el otro mago te matase? ¡Qué prueba más estúpida! Entonces Tom le dice que un mago no encuentra su bastón. Sino que el bastón lo encuentra él. Igual que el nombre. Cosa que no es así. Y entonces... Gandalf. Sí. Fueron por ahí. El odor de los chinos. ¡Hijo de puta! Ni siquiera han visto un elfo en los hobbies mierdosos esos. Toda esta mierda del nombre no ha sido más que una pérdida de tiempo. Y no. No causa impacto porque no hay un ser en esta tierra que no lo haya visto venir desde los inicios de la primera temporada. Venga. Poneos a cantar y largaos hasta dentro de dos años. ¡Oh Tom Bombadil! ¡Es toda alegría! Y vamos una última vez con los enanos. El fallecimiento de tu padre nos ha dejado un embrollo. ¿Qué mierda es ese diálogo? ¡Estamos en Willow otra vez! Parece que vuestro hermano está reuniendo apoyos. Y otro que tiene hermanos ausentes. ¡Puta madre! ¡Es como las visiones! ¡Todo dios aquí tiene una! Volvemos con Galadriel que está perfectamente. Y le informan de que hay que decidir si atacan o se fortifican ante Sauron. Y quieren que ella decida. Porque hasta ahora ha tomado buenas decisiones. Total, que rememora el consejo que le dio Celebrimbor antes de separarse de ella en Eregion. Que no es la fuerza lo que vence a la oscuridad, sino la luz. Y acto seguido se murió y vosotros os salvasteis porque los enanos llegaron repartiendo hostias. ¿Qué mierda me quieres decir con eso? ¿Y este pavo sigue vivo? Oye, antes dijo Elrond que estaban desmotivados. Pero me cago en la puta que fácil se vienen arriba. Eso significa que atacáis o defendéis. Bueno, mirad, es Rivendell. ¡Fin! ¡Joder, qué horror! Malísima de principio a fin. ¡Hasta el último episodio! No han aprendido nada de la anterior temporada. Incluso cuando parece que querían dar volantazo, solo han conseguido que dé pena de otra forma. Es un espectáculo de incompetencia absoluto, cuya única existencia solo puede explicarse con la firma de un contrato por varias temporadas. Porque si no, ya se hubiese cancelado. E incluso con todo lo que he contado en estos vídeos, me sorprendo de las cosas que he dejado sin comentar. Ya sea por no alargarlo demasiado, o porque se me han perdido entre tanta mierda. ¡Desastroso! Y coño, al fin se acaba. Ahora a otras cosas. Pero antes de iros, igual comentadme aquí cuál ha sido el momento más vergonzoso que habéis visto en esta serie para vosotros. Y no dejéis de suscribiros, los que no estáis. Y seguid el canal para más contenido. Como este vídeo de aquí, con otra serie nefasta. Y el canal secundario también. ¡Hasta luego!